este ejercicio también lo vamos a hacer con bolsano pero uno diría, bueno acá no tengo una función podríamos, vamos a hacerlo un poquito largo aplicando todos los conceptos que hemos ido viendo hasta ahora a ver, esto es una función f de x esto es una función g de x ambas son continuas en todos los reales seno es continuo, g de x igual a x es continuo entonces voy a pensar en una función h de x igual a f de x menos g de x esta es continua ¿por qué? porque la diferencia de dos funciones continuas es continua continua en los reales ahí estoy aplicando conceptos que vimos en el video donde hablábamos de cálculos entre funciones y la continuidad bueno ahora yo necesitaría un punto o dos puntos para tener un intervalo donde además de ser continua cambie de signo por ejemplo si yo utilizo el intervalo vamos a ver el intervalo para que esto me de negativo seno de x vale 1 en pi sobre 2 acá hay que recordar como es la gráfica o la la variación de la función seno de x en este punto miren esto es pi sobre 2 menos pi menos pi sobre 2 menos pi esto es menos 3 medios de pi el seno vale 1 entonces yo puedo decir que en menos 3 medios de pi menos 3 medios de pi tengo un extremo al intervalo y ahí H de menos 3 medios de pi y ahí H de menos 3 medios de pi vamos a ver cualquier lado estaba pensando yo y ahí cometí un error estaba pensando en el producto pero igual nos va a servir miren si yo planteo H de menos 3 medios de pi ¿qué me queda? me queda menos o me queda seno seno de menos 3 medios de pi más o menos x menos x que es menos menos 3 medios de pi esto es 1 menos menos esto es más 3 medios de pi que es mayor que c ahora voy a buscar por acá un valor donde esa diferencia me dé negativa vamos a suponer esto 3 medios de pi positivo el otro intervalo podría haber hay infinitos intervalos donde yo pueda aplicar esto yo lo veo así porque estoy más acostumbrado pueden buscar ustedes otro valor ¿si? muy bien a ver ¿cuánto vale H en 3 medios de pi? seno de 3 medios de pi menos 3 medios de pi este menos es este me queda este seno es menos 1 en 3 medios de pi menos 3 medios de pi esto es menor que c entonces tengo un intervalo AB tal que H de A por H de B es menor que cero cambia de cero esta es continua cambia de cero por lo tanto existe un C perteneciente perteneciente a menos 3 medios de pi y 3 medios de pi positivo perdón abierto si no me estoy yendo el teorema de bolsa ¿no? al intervalo abierto tal que H de C es igual a cero lo cual implica que F de C menos G de C F de C menos G de C es igual a cero lo cual implica que F de C es igual a G de C por lo tanto seno de C será igual a c que esa sería la expresión que a mí me piden demostrar existe T C donde se cumple esto esto fue un poquito más largo de la cuenta ¿podría haberlo hecho con otros valores? sí, seguramente podría haberlo hecho con el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 porque pi sobre 2 es 1 y pico 3,14 dividido 2 es 1,57 podrían haber tomado y eso lo podrían hacer ustedes con la calculadora el intervalo que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 en ese intervalo vamos a hacerlo bien en este intervalo cerrado se cumplen las hipótesis del teorema de Bolsano verifiquenlo ustedes y van a tener la misma justificación que acá ¡gracias! ¡gracias! ¡gracias!